¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque sabéis ya que tengo aquí el libro comprado aquí de Jaime Peña Fiel y bueno, he sacado un vídeo en el canal secundario que invito a que lo veáis bastante interesante sobre la reina, cuál fue lo primero que hizo, qué fue lo primero que hizo a llegar a Zarzuela la primera decisión que tomó, algo que afectó al rey Felipe, que no le gustó, pero que bueno, aceptó, no le gustó, pero aceptó, no hubo más remedio. Bueno, vamos a ver exactamente ahora otro tema del que se está hablando mucho en los medios digitales y del cual también no está todo ahí evidentemente estamos hablando de tweets que están o que se hicieron en su momento y que no vienen en el libro con lo cual pues me tengo que agarrar a estas cositas. Los misteriosos mensajes de Jaime de Burgo del Burgo contra Pedro Sánchez y el Rey tras los tweets sobre la reina Leticia os recuerdo que estuvo con Telma Ortiz, la hermana de la reina Leticia y que luego en teoría pues estuvo con ella, ¿no? ¿En qué se basa Jaime Peña Fiel para saber esto? Pues tendría pruebas, tendría pruebas según comenta, según explica e incluso hasta tal punto que tiene hasta esa foto de la reina Leticia haciéndose un selfie que le habría mandado a él de forma íntima y privada. Jaime del Burgo es el exmarido de Telma Ortiz, hermana de Leticia Ortiz, el excuñado de la reina. Regresó al foco mediático hace unos días cuando Jaime Peña Fiel lo incluyó como uno de los protagonistas de su nueva publicación. Y también quiero dejar claro una cosa. Bueno, Enrique, ¿y a lo mejor se está inventando eso de Jaime del Burgo? No, no. En las primeras páginas viene firmado que Jaime del Burgo, todo lo que se publica en el libro, es consciente de ello y demás. Es decir, tonto no es Jaime Peña Fiel. Evidentemente tiene la firma de él y el consentimiento de que todo lo que se dice es verdad, ¿vale? Dicho esto, continuamos. Bueno, Jaime Peña Fiel lo incluyó como uno de los protagonistas de la publicación. Como decía, el periodista del corazón crítico con las mujeres de Felipe VI publicó un nuevo libro hace dos semanas titulado Leticia y yo. Ya os digo que van a seguir saliendo cositas. Voy a hacer vídeos de todo lo que crea interesante. De hecho, insisto, en el canal secundario tenéis un vídeo en el cual pues ya hablo del tema, de uno de los temas que he visto que no habla nadie y que a mí sí me ha resultado curioso y que nos da la magnitud de hasta qué punto la reina Leticia reina consorte para todos, ¿no? Según Jaime Peña Fiel, que lo es, pero no es menos cierto que no porque lo repitas 50 veces le vas a quitar el cargo de reina, ¿no? También le diría yo a Jaime Peña Fiel. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco qué es lo que cuenta. Y según apunta Delburgo, Felipe hizo firmar a su mujer unas capitulaciones matrimoniales leoninas que en caso de divorcio planeaba impugnar y hundir a los borbones. Delburgo actuaba como asesor y amigo de la princesa para después casarse con Telma. Sin embargo, antes mantuvo un noviazgo con Leticia. A ver, la que tuvo que firmar algo leonino no fue el rey Felipe. Todo lo contrario. Fue la reina. De hecho, si hubiera la patria potestad la tendría el rey y la casa real en tal caso de divorcio. O sea, fija ahora hasta qué punto perdería incluso la patria potestad la reina Leticia porque al final la casa real tiene que ser lo más importante y no se va a hacer una vida paralela, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese punto sabe que puede perder incluso hasta sus hijas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al final como adulto me imagino que ya prácticamente una es adulta y la otra prácticamente lo será dentro de pocos años. Pues bueno, al final ya podrían hacer su vida como quisieran. Pero bueno, en este contexto Delburgo publicó un tuit en su cuenta de X aclarando los conceptos de los que hablan en el libro de Peña Fiel, las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peña Fiel respecto a la relación Leticia Ortiz y Jaime Delburgo son las siguientes. Relación amorosa de 2002-2004, amigos y confidentes de 2004-2010. Es decir, pues después de esa relación amorosa, digamos que eran amigos y confidentes, no había nada más. Relación amorosa de nuevo, duradera y continuada del año 2010 y 2011. Es decir, ya estamos hablando de que estaba con el rey Felipe Príncipe de Asturias en aquel momento como cuñado de 2012 a 2016 en la tercera relación, la que termina brutamente después de dos años, a los pocos meses, de la renuncia de Leticia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. O sea, fijar hasta qué punto las cosas que está contando Jaime Delburgo. No sé si esto, contar intimidades de alguien de la casa real, puede dañar de algún modo el honor. Entiendo que sí y puede llevarse una gran demanda. No sé cuánto le habrán pagado para hacer esto. No sé qué quiere ganar con esto, sinceramente. Y no es que yo quiera ocultar o que tapen nada de la reina. Estoy divagando qué es lo que podría pasarle a Jaime Delburgo. Evidentemente para mí esto es un pelotazo que vamos a contar, ¿no? Después de estas duras y polémicas declaraciones, Jaime Delburgo publicó este domingo una foto íntima que, según parece indicar, fue enviada por Leticia durante una de sus relaciones. Además, aparece una foto que, en un cuarto de baño, chiquitito, que no se veía muy grande, muy amplio, como en plan, me hago un selfie y te lo mando, ¿no? En plan, mira qué guapa estoy hoy. O esto para ti, ¿no? Lo típico, ¿no? Bueno, la reina se hacía un selfie con el móvil frente al espejo vistiendo una pashmina. Además, su escuñado revelaba el mensaje que supuestamente acompañaba esta imagen. Amor, llevo tu pashmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Tras este arriesgado movimiento y hacer público este contenido, ha eliminado todas sus antiguas publicaciones. Además, ha revelado sus intenciones de seguir publicando nuevos detalles. La cuenta está abierta a todo el mundo. Los que fueron bloqueados hasta ahora pueden añadirse si lo desean. Bueno, esta publicación ya está eliminada, aunque lo diga aquí, está ya eliminada. Esta también, o sea, todas. Realmente, todas las que tenían que ver con este asunto están eliminadas. Ahora Jaime del Burgo ha cargado contra Pedro Sánchez tras borrar todas sus publicaciones a raíz de la tramitación de la ley de amnistía, exponiendo unas palabras que se podrían atribuir directamente a Felipe VI. De hecho, incluso Jaime del Burgo se atreve, siendo también una persona con su clique azul, como se llame, etiqueta a la Casa Real y al propio Sánchez Castejón, que sería el presidente del gobierno. Puedes engañar a todas las personas algunas veces y a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Apotecma que se atribuye a Lincoln. Señor Sánchez, me traes un gobierno sin asesinos y firmo. Te sientas confejo y os arregláis. Pero, Tegui, no porque esto es destruir la esencia de lo que soy. Creo que entiendo qué tiene que poner ahí, ¿no? Y defiendo. Y no firmo. Publicaba en X. ¿Qué se ha podido haber hecho? Jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, árbitro de la política nacional, inviolable, etcétera. Señor Sánchez, me traes un gobierno sin asesinos y firmo. Te sientas confejo y os arregláis. Bueno, me salto la parte que he dicho antes. Tener dignidad, luchar, ser valiente, hacerse merecedor de la corona, que aunque sea por herencia, sea generado, sea de ganar cada día, defender España. El problema es que se casó con quien no debía y se jodió el Perú. Bueno, como dando a entender que ha heredado la corona el rey Felipe, pero que se lo tiene que currar cada día, que no solamente está con gestionarlo. Bueno, yo en mi opinión creo que, independientemente de la monarquía que me guste más o menos, yo creo que hacer lo está haciendo bien el rey Felipe. Vale, otra cosa. Incluso, incluso el propio Jaime Peña Fiel dice que la reina Leticia lo está haciendo mejor de lo que esperaba. Bueno, el problema es que se casó con quien no debía y se jodió el Perú, ¿no? Se jodió el chisme. Bueno, está muy crítico con Pedro Sánchez, con el rey Felipe, también le tira pullita y con la reina Leticia, ¿no? Está un poco ardido. No sé lo que busca con esto, sinceramente, no sé lo que busca, pero está bastante ardido Jaime del Burgo, que insisto, no sé lo que quiere encontrar con todo esto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.